Estos tapados, todos tapados ¿Ya? ¿Ya? ¡Muchelano! ¡No! ¡No sabe ese que no! ¡No! ¡La mala locota ese! ¡La mala locota que no! ¡La mala en el barrio! ¡M10! ¡El cielo al cojo! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Yosh, yo! ¡Yosh, yo! Anda por la calle de mi fuerte con mi mente Mara 10, cuando andas no me pide Van a estar con seres un demente Y por la calle ando con mi mente Ando con mi manda de pata Anda que me para, pues dispara Pero no pa' que doy por mi camarada Con el tomar balas y ando por toda la cara Esto es, vos presento a mi Mara Las Mara no copas que se presenta en la zona En un momento me descargo a toda tu cantona Piche punto cuando llego, wey, por respeta Ven, no, ven, mientras tanto mi mara te quiebra Ya que sabes, hermano, no me segundo intento Y mientras tanto yo sigo diciendo que estás muerto Así que claro, hermano, wey, pasa por mi barrio Con mi fierro, te apago el escenario Ya que sabes, hermano, por la mara voy rifando Por el barrio fumando y siempre controlando A ver, en un momento loco lo estoy quebrando Soul sign, Soul sign representando Soul sign representando Que tú estás pisoteando Arriba, calla, blanco Lo echamos contando, estamos relajando Lo que es el barrio Que no pasa lo contrario Es que claro, maricona, por mi sola Me coge las horas a 25 horas En vez de ir a la pichita andona No hay una serie, nosotros vamos de cola Y eso es lo que estamos muy de puta Se volvieron, yo apunto, vengo a tu nuca No puedes comer, no quiero, me pides fumar roca Eso es lo que hacemos, maricona Fuma con la mota que te le rota Más nadie lo corta No pueden conmigo por mi vecindario Saben que no es otra Me pichita Esto es lo que manda Manda a nuestro barrio Porque estamos muy de puta Aquí no estamos nosotros Todos se cagan cuando pasan por nuestro barrio Cuando vayamos dentro Todos se cagan por dentro Se cagan por dentro, la verdad El panteón, güey, lo va a esperar Tontas las maras, te lo voy a mostrar Que esto es la puta calle La calle de verdad La calle de verdad Quien habla va a caja O quien calla va a mandar Soy el que manda Mando, no soy Rambo Pero con mi mara y el raidera Te mando la lipara A estos bajar Las camaradas Me meto en el barco Y no me deja barco Esto es mi mara La madre de la puta Es del barrio Es del barrio Aquí rifándola Aquí rifándola Lo loco Pum, 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 pum Pichito